Ando fleck y si me miras niña, pero pa' ti no es esta vida, vivo entre drogas y ratas ya en suicida Calma, te llamo cuando llegue a mi casa, si es que llego que no veas como esta la cosa Solo respeto al Pedrito, que quieras ese, y cada vez que te miro se me pasan todos los males Ciego con el Juanca, somos fauna de bares, guiño pa' la camarera, es pa' un tercio, no te chines Paro mis excesos por nuestros futuros hijos, que coño, no hago más que mentirme a mi mismo Hoy es día de pelimanta y yo de punta en blanca, ay si te vieras como yo te veo niña Que bonito sería todo si no estuviera siempre de resaca, si no nos separara esta vida loca Dile cuantas noches radiactivo mi rata, el amor de la amistad ni con todos tus besos se paga Nunca supe cuidarte pero sabes que te quiero, te espero to' la noche pa' pegarte un sabaneo Pero no vale de na', si luego nos conocemos, pensaba que me conocías pero, bueno Me estoy quedando tonto de tanto ciego, no tengo dinero, tengo un morao que ni en pie me tengo Y yo pensando en ser feliz, de sueños e ilusiones vive el tonto en los cojones, eso es así Y yo soñando con volverte a ver otra vez, te pedí una excusa no una razón para no volver Que coño hago sin motivo para creer, enséñale a los niños que tengan miedo a crecer No tengo futuro porque pronto moriré, y ahí todos dirán, ay que bueno que era el JD Bésame, mátame, quiéreme, ódiame, no recuerdo el ayer, fijo que me emborraché Necesito cura porque estoy viviendo enfermo, hablando con Satán desde las puertas del cielo Pégame un whatsapp y nos vemos luego Bueno ya veremos, el aterrato al bar de la risa de mañaneo Quiero verte, estoy sin batería, a ver como lo hacemos Me paso por tu casa cuando se vayan tus viejos Y bueno, después nos despedimos como extraños Joven loco tirando freno de mano en tu curva No veas si es puto esta vida de rock and roll Y dime mañana quien te recuerda Suerte que mis hermanos por mi cada noche rezan No quiero compañía porque no os aguanto Abrazo a mi hermano por ser la última vez que nos vemos Que nunca sabes cuando se ha acabado tu tiempo Hoy del lío, mañana me arrepiento ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Volver a llamar? Te quiero, no te olvides que no te puedo olvidar Y claro, volver a llamar, pero no vale de nada Otra despedida que me rompe un poco más